¡Hey, piscirruteros! Miren lo que nos encontramos en el camino. Mandarina. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarta cascada que encontramos en esta espectacular ruta. ¿Cómo vamos? ¡Hey amigo! ¡Una belleza! ¡Hey bicirruteros, se quieren refrescar! ¡Vamos! ¡Hey! 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 Chau Santo Domingo. Bueno, vamos para Barbosa y Barbosa Pello. Ahí vamos bicicroteros. Vamos bicicletas. Chau.